vamos a ver qué tal nos van los sumos con la lincha tengo cerca de 200 sumos y la quiero uno y pierdo el primer piti a no ser que sea early probablemente pare y no tire más así que vamos para allá primero nada ahora tengo esta completa segundo por lo nuevo pero no voy a usar creo que nunca pero los cuentos y sé que va a llegar a ser la octava como siempre en esta cuenta en este juego pero cuarto ahora hay todos los colores nuevos quinto sexto la siguiente a 77 que podría salir en la 77 y se pierde no se ve ni en la 77 madre mía ha llegado a 80 siempre es 80-81 en esta cuenta no falla nada nada dame un doble para compensar no dame un doble para compensar va llegan a salir aquí y me hace ir a 88 o así ya me voy de la vida un doble un doble y se salva vale se gana el primero al primero para doble doble o qué no hay doble tengo más o menos justo para un pt como me ha ido otra vez a los 80 está jodido la cosa doble ha salido del servidor si el doble no existe el doble vamos para allá en el cero me interesa poco 10 20 30 40 no hay el día de él y nunca cuenta 60 70 y algo porque lo ha salido pronto nada otra vez a la 80 otra vez a la 80 es una cosa esto no quiero doble ahora es justo eh justo no me trole el juego no me trole el juego no me trole el juego no me trole de la peor forma posible el puto jugo aún tenemos oportunidad de que se redima el jugo esto me toca sacar el de guardadito pero no llego al piti creo que no llego al piti con lo que tengo ahí quizás 1 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 7 7 8 8 9 9 9 10 10 10 10 11 11 12 12 19 Estábamos en las 50, ¿no? Más o menos Ah 60 70 Bueno Se ha llegado de milagro Se ha llegado de milagro He tirado multis, ya que haber tirado singles Ya que haber tirado singles Pero bueno El cono El cono no lo quiero O sea, ¿de dónde salgo la gema para el cono? Vale No ha habido doble, aunque bueno No me hubiese de gusto tampoco el doble La típica de 80, 80, 80 Luego dicen La suerte del O sea, la suerte del Z de la Z la aspira de esta cuenta Vale La aspira de esta cuenta Vale Supongo que lo subiré a YouTube Así que Aquí en la pantalla les dejo otro vídeo Para ver si os interesa Nos vemos por ese vídeo Adiós